Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y si siempre decimos que está el mundo más rojo que nunca, pues en esta ocasión con toda la razón porque se incorpora a nuestro grupo de debate el gran profesor Don Roberto Centeno, alias Centeneitor. Muy buenas noches, don Jesús. Profesor, usted ha escuchado a Raúl Salán hablando de la masonería y usted tiene un íntimo amigo en la masonería de origen francés que se va a presentar a las elecciones por una plataforma por Barcelona y después de oír todas estas cosas... No, no, por una plataforma no. Le ha presentado el cosmopaleto, le ha puesto al frente... Es una plataforma apoyada por Ciudadanos, pero su íntimo amigo que se va a presentar a Barcelona y que usted está haciendo campaña a favor de él, pues hace cosas tan terribles como pisar un crucifijo, según nos ha dicho Raúl Salán, porque ya un gran maestre ya se ha iniciado y ha llegado a ese proceso. ¿Usted sabía que su amigo hacía estas cosas? No, yo la verdad es que no conocía estas intríngules de la masonería, pero efectivamente lo que sí es cierto es que, como nos ha comentado el profesor Raúl Salán, para cuando se llega a un grado determinado tienen que pisar el crucifijo, tienen que escupirlo y tal... Tú fíjate la cantidad de crucifijos y la cantidad de escupitajos que ha hecho sobre la cruz, el señor Valls, que está pidiendo el voto de los barceloneses para que le nombren alcalde. Cuando entre en la Sagrada Familia, ¿qué le va a pasar al señor Valls? No tengo ni idea, a lo mejor no entra por allí, pero teniendo en cuenta que, como decía el Financial Times, cuando nombraron lleno de asombro, porque no había sucedido nunca en la historia europea, que de una gran capital, porque Barcelona es una gran capital europea, y ponía un titular, lo recuerdo perfectamente, una ocupa alcaldesa de Barcelona. Pues si una ocupa ha sido alcaldesa de Barcelona, un señor que pisa la cruz, como parece ser que hacen estos altos cargos, bueno, es que este no era un alto cargo, este era el capo de Ituticapi, que diría don Corleone. El capo de Ituticapi, pues fíjate tú, si tiene que haber pisado cruces y escupido en cruces. Amigos, han escuchado al profesor Roberto Centeno, y vamos a continuar con el programa después de esta explicación de lo que se hacía con la Cruz de Cristo. Bueno, la verdad que hemos hablado, ya hemos hecho un adelanto en la primera parte del programa de las diferentes encuestas, pero es que vuelven a salir encuestas que, de nuevo, sitúan al Partido Socialista como ganador de las elecciones. Unas elecciones, en este caso las elecciones europeas, que ponen al PSOE como ganador, el PP se mantiene y Podemos sube, y Ciudadanos y Vox pierden folle, según esta encuesta de La Razón. Vamos a escuchar el siguiente vídeo y a continuación empezaremos a debatirlo. El PSOE se haría las próximas elecciones al Parlamento Europeo en España y conseguiría 19 escaños, según las últimas proyecciones sobre intención de voto publicadas este viernes por la Eurocámara, a cuyo hemiciclo entraría por primera vez el partido Vox, con 5 eurodiputados. Tras el PSOE se sitúa el Partido Popular con 13 eurodiputados, seguido de Unidas Podemos con 10, Ciudadanos con 9 y Vox con 5. La coalición ahora repúblicas se haría con tres escaños, mientras que con estos resultados se quedarían sin representación europarlamentaria, PNV y PDCAT. Esto supondría que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, no resultaría elegido como europarlamentario. Los datos publicados este viernes por el Parlamento Europeo solo tienen en cuenta la encuesta realizada por SIGMA II a principios de marzo y es la tercera proyección que realiza sobre las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo en toda la Unión Europea. Amigos, lo han escuchado, hay sondeos para todos los gustos, pero según este sondeo, si lo aplicáramos a nivel nacional para las elecciones del 28 de abril sería un triunfo brutal de la izquierda de los comunistas y de los separatistas, porque incluso Podemos daría un salto bastante grande respecto a las últimas elecciones, Ciudadanos también, el Partido Popular se mantiene y Vox se quedaría un poco ahí entre medias en tierra de nadie, también un gran éxito con 5 escaños. José María, las encuestas que estamos viendo son reales, están lanzando globos hondas, porque es que al final, en fin, son todas un poco contradictorias, ¿no? Sí, yo no sé exacto, claro, yo no soy estadístico y yo no conozco, por dentro de esas empresas que hacen esas encuestas y exactamente cómo las hacen, su grado de fiabilidad, su sesgo, se dice que las encuestas muchas están manipuladas y desde luego puede ser. Luego, una encuesta sobre intención de votos o asuntos políticos es una cosa siempre muy compleja, muy abigarrada, en la que no se puede hablar de exactitud, ¿no? Que la estadística sea una ciencia, pero lo de las encuestas no dejaría de ser un arte, ¿no? Que admite grandes errores. Bueno, es verdad que... Pero sería una catástrofe, según esta encuesta, la izquierda y los golpistas arrasarían. Desde luego, una nueva unión de las izquierdas dirigida hacia el golpismo, hacia el separatismo, puede ser algo terrible, ¿no? Y sobre todo con unos programas económicos tan desastrosos, pues puede ser el inicio de otro periodo de hundimiento de España y que no sería solo económico, sino también podría ser político y territorial, ¿no? Podría, por lo menos se podrían agravar enormemente los problemas territoriales en España, dado que la idea del que encabezaría esa coalición, Pedro Sánchez, es convertir España en una nación de naciones. Y aunque es verdad, el cacao que tienen en torno a esta cuestión de la nación de naciones, de la España federal o confederal, es absoluta dentro del socialismo, pero la alianza con los partidos claramente separatistas, desde luego, no auguraría nada bueno, ¿no? Es como una cosa un poco... no contra natura, sino contra española, ¿no? Verdaderamente preocupante. Profesor, que le vea usted un poco dubitativo. No, no, dubitativo no. Vamos a ver, señoras y señores, lo primero que tienen que tener en cuenta es lo engañoso del encabezamiento de esta historia, porque lo que están diciendo es, lo que ven ustedes es que la Comisión Europea dice que... No, hombre, no, la Comisión Europea no dice nada, porque la Comisión Europea no ha hecho ninguna encuesta. La Comisión Europea se limita, como hacen otras muchas cosas, en vez de investigarlas, como por ejemplo, como cuando España dice que el PIB ha crecido al 2,4%, la Comisión Europea dice... Perdón, cuando el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que ha venido falseando sistemáticamente las cifras del PIB desde el año 2008, dice España ha crecido al 2,6%, pues la Comisión Europea dice, la España ha crecido al 2,6%, porque no comprueban nada. Por lo tanto, punto número uno, las encuestas que dice que publica la Unión Europea o la Comisión Europea no son de la Comisión Europea, son simplemente la última encuesta o las últimas dos o tres encuestas que ha publicado la prensa española. O sea, eso para empezar. Para seguir, las encuestas que publica la prensa española están todas, 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 todas absolutamente sesgadas y absolutamente dirigidas al que paga. Es decir, si el que paga... O sea, que usted esta encuesta no se la cree. No, pero vamos a ver, no es un problema, es más profundo que eso, no es un problema de no creértela o dejártelo de creer, es que son falsas de toda falsedad. Es decir, les estoy diciendo, señoras y señores, no hay encuestas de la Comisión Europea, punto. ¿Por qué? Porque no las hace y porque no las paga, porque los cuartos que tienen, que son muchos, se los guardan ellos, no los gastan en gilipolleces, como por ejemplo hacer una encuesta en España sobre qué va a pasar la Unión Europea, porque les da lo mismo. Bien, entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Coge las encuestas españolas y le da el marchamo de la Comisión Europea, que parece un marchamo de calidad. Igual que cuando el INE miente diciendo que el PIB ha crecido al 2,6% y la Unión Europea lo recoge, le da un marchamo de calidad a una mentira. Eso es lo primero. Por lo tanto, son mentiras. Y ahora vamos a ver cuál es la fuente. ¿La fuente de dónde procede? Procede de las sociedades, las empresas sociométricas que se dedican a esto. Y que como lo que quieren es cobrar, pues dicen lo que quiere el señorito, que es el que paga. Si la encuesta es del país, pues está muy sesgada a favor de una determinada opción. Si es del otro, si es del ABC, pues del otro. Si es de la razón, pues del otro. Pero hay una cosa que tienen todas en común. Que le están dando a vos una imagen marginal. Y señoras y señores, lo van a ver ustedes el día 28 de abril por la noche. La situación del mínimo que va a sacar vos va a ser un 15% de votos, que no sé cuánto es traducido, porque dependerá un poco de las provincias, no sé cuándo es traducido a escaños. Pero es que les va a dar una sorpresa mayúscula. Porque estas mismas empresas sociométricas en Andalucía le daban dos o tres escaños a vos. El propio vos pensaba que podrían tener cuatro o cinco y al final tuvieron catorce. O sea, que doce o catorce. Que ya no recuerdo si eran doce o catorce. Es decir, señoras y señores, estas encuestas no valen nada. Pero os voy a contar una anécdota. Que me contó, vamos, lo contó públicamente el otro día. Iba a decir que me lo contó a mí, me lo contó a mí, pero lo contó públicamente. Santiago Azcal. Una empresa sociométrica les dijo que, bueno, que si les contrataban una impuesta y tal y cual, y una encuesta, y ellos dijeron que no tenían, bueno, que creían que ellos estaban entre el segundo y el tercer lugar. Y ellos dijeron que no, que no podían contratarla porque, porque, porque no tenían el dinero para eso. ¿Y saben ustedes, señoras y señores, qué pasó? ¿Sabes, querido Jesús, qué pasó? ¿Qué pasó? Que salió la encuesta hecha por estos tíos para no sé quién y les pusieron en quinto lugar. ¿Qué te parece? Pues eso es lo que pasa en España, amigos, que si uno no paga, pues las encuestas, como bien dice el profesor Roberto Don Centeno, pues no te favorecen mucho. Pero, amigos, vamos a pasar a otro tema porque tenemos que hablar de los viernes sociales. Esos viernes sociales, ahí lo tienen, que añaden medidas de 1.200 millones al déficit público cada viernes. Estamos hablando que cada vez que sale la señora Celaá, esa señora que parece que le falta el oxígeno, que no le llega bien el oxígeno al cerebro en el Consejo de Ministros a dar la rueda de prensa, pues, amigos, nos cuesta a todos 1.200 millones de euros que no tenemos. Eso es lo lamentable. 1.200 millones que no tenemos. Estos bienes sociales ya suponen casi 12.000 millones de euros que se está acumulando al déficit de España. Hay que recordarles a todos ustedes que España es un país que tiene una deuda pública brutal y el ser país de la Unión Europea con mayor déficit en estos momentos. Hay que recordarlo. Pues parece que el gobierno de Pedro Sánchez no se acuerda de esto. José María. Sí, es verdad. Parece que operan al margen de la realidad económica y al margen de toda sensatez. Pero, bueno, eso parece muy propio de los partidos comunistas, de los partidos de corte chavista, como Podemos, de un socialismo radicalizado, descerebrado, descerebrado, como el de Sánchez, a los que parece de corte psicopático. Hablábamos el otro día del perfil psicopático de Pedro Sánchez, a los que no parece importar nada, a los que da la impresión que incluso les gustaría ver una España hundida y una España convertida en una república de corte bananero. Es lo que a veces uno piensa. ¿Cómo se puede hacer política sobre una base tan demagógica, populista, despilfarradora? Es increíble. Da la impresión que está hecho adrede para fastidiar. También es verdad que el nivel... Usted, por ejemplo, en su casa, usted ingresa un dinero y sabe que no puede gastar más dinero que el que ingresa, porque si lo hace usted continuamente, ¿qué es lo que pasa? Que va a la ruina, ¿no? Eso lo aprendimos también, y se aprendió en España durante la última crisis y en otras crisis, que ese altísimo grado de endeudamiento que tenían las personas o las familias o las empresas era un gran error. Y como una vez pasada esa crisis de tan graves consecuencias, los individuos particulares y también las empresas han sido mucho más cuidadosas en la manera, en el uso de los créditos, a pesar de que se los han ofrecido casi tan barato y que te los quieren meter. Que cuando los créditos los necesitas no te los dan, o te los dan carísimos y cuando no los necesitas te los meten por las orejas, ¿no? Pero la gente se ha dado cuenta que no puede ser, es verdad. El sentido común indica que es un doyamiento absurdo y para el superfluo, para el consumo, para tirar el dinero, pero es lo que hace precisamente este socialismo, ¿no? Es tirar el dinero, es gestionar un país al contrario de como se gestionaría una casa, una familia o una empresa cualquiera. Entonces dices, pero bueno, ¿qué están pensando? ¿Qué tiene en la cabeza esta gente? ¿Cuál es el objetivo final de esta política? Es terrorífico, a mí me parece una cosa casi inverosímil, ¿no? Pues aquí, doctor, tenemos a uno de los mejores economistas de España que yo creo que nos va a dar una lección maestra de lo que significa gastarse todos los viernes, 1.200 millones más que se incluya el déficit y lo que ha supuesto estos viernes sociales para el conjunto de los españoles, profesor. Bueno, vamos a ver, me permites empezar por el principio. Voy a dar una cifra que no ha dado ningún medio porque yo la verdad, aparte que es una cifra obvia, que yo la verdad es que estoy absolutamente alucinado de cómo los medios engañan realmente al pueblo español. Algunos, por supuesto, lo hacen por pura ignorancia y otros entiendo que porque les pagan. Pero fíjense ustedes, acaban de ver que han salido dos cifras oficiales, las dos falsas, pero vamos a hacer como que nos las creemos. La primera ha sido la cifra de endeudamiento, cómo se ha incrementado el endeudamiento en el año 18. Y la cifra oficial que ha salido son como 31.000 millones de euros. Digo que es falsa porque si uno va después a las cifras del Ministerio de Economía y ve cuánto ha crecido la deuda del Estado en circulación, resulta que es más que esa cifra. Pero fíjense si ustedes vamos a suponer, hacemos como que nos creemos que la cifra en que nos ha endeudado el gobierno, los dos gobiernos, uno de Rajoy y el que más lo ha endeudado, por supuesto, ha sido Sánchez, ese es de 31.200 millones. Y inmediatamente después va el Instituto Nacional de Estadística y toda la prensa. Y lo que es más vergonzoso, el Banco de España. Coño, que les pagamos, os pagamos para que digáis la verdad, no para que engañáis a los españoles. Y van estos tíos y dicen, bueno, hemos crecido al 2,6%. Bueno, vale, al 2,6%. Mentira, hemos crecido menos. Porque han estado mintiendo sobre esas cifras del año 2008. Y dentro de unos meses la corregirán y dirán que no era el 2,6%, sino que era el 2,3%, como ya ha sucedido en toda una serie de años. Bien. Bueno, pues venga, hacemos como que nos lo creemos. El 2,6%. ¿Eso cuánto es? En dinero. En dinero. Bueno, esos son 29.000 millones de euros. ¿Qué significa eso, señoras y señores? Significa que España en el año 2018, insisto, si hacemos como que nos creemos las cifras falsas que nos da el Instituto Nacional de Estadística, hemos incrementado el endeudamiento en 31.000 y hemos incrementado la riqueza en 29.000. Claro, imaginen ustedes una familia que incrementara su riqueza en un año, que ganara, y que el padre reuniera a todos los hijos y les dijera, queridos hijos, este año nos ha ido fenomenal. Hemos incrementado nuestra riqueza en 29.000 euros. Y luego a continuación dice, pero bueno, he tenido que endeudarme en 31.000. ¿Qué harían los hijos con ese padre? Pues hombre, si vivieran en un séptimo piso lo tirarían por el balcón. Es que verdaderamente es increíble. Señoras y señores, ¿qué les estoy diciendo? Que por cada euro de creación de riqueza nos hemos endeudado en uno, casi en 1,1. ¿Eso, señoras y señores, es crecer? Contéstenme ustedes a ello, porque esto está un niño de primaria, se da cuenta de que si usted incrementa la riqueza en uno y se endeuda en uno con uno, usted está hundiendo su economía y hundiendo al país. Dicho esto, pasamos a los viernes al sol. La irresponsabilidad del señor Sánchez es absoluta y total, pero es que las encuestas aparentemente, yo es que no me lo puedo creer porque los españoles es bien cierto, somos el pueblo más desinformado de Europa y somos el pueblo probablemente pues con menos formación para poder saber qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero es que está repitiendo punto por punto lo que sucedió con Zapatero en su segunda legislatura. Es decir, cuando el mundo se estaba hundiendo, Zapatero decía que su país crecía más que nadie. Eso fue testigo de ello y da la casualidad que la oposición, igual que ahora, la oposición del PP y lo mismo ahora, no son capaces, no son capaces de explicarlo con claridad a la gente. Porque están mintiendo, hombre, esto que te estoy diciendo del PIB, hombre, Casado, podrías decirlo, o tú, Rivera, ¿por qué no se te ocurre decir eso? Es decir, pero ¿de qué crecimiento estáis hablando? Si estáis endeudando más al país de lo que estamos creciendo. Bueno, pues estos chiquitos no lo hacen. Bueno, está haciendo exactamente lo mismo y nos está endeudando. Bueno, la economía se está desacelerando brutalmente. No estamos creciendo, como dice el Banco de España el otro día al 2,2 o 2,3, que sois unos mentirosos y en otro país, en un Estado de Derecho, señor Cos, gobernador del Banco de España, usted sería procesado e iría a la cárcel, como tendría que haber sido procesado el señor Miguel Ángel Fernández Zordoñez, que fue uno de los grandes culpables de nuestra crisis, que, señoras y señores, ha sido la mayor de Occidente, la mayor crisis de Occidente nos metió Zapatero. Bien, pues nos está haciendo exactamente lo mismo. Estamos creciendo, como mucho, al 1,5%. Y este tío sigue endeudándose de esta manera, que lo que está haciendo simplemente es comprando voluntades y comprando votos. Pues claro, que meta el tío a 31.000 enchufados públicos más. Cuando sobran cientos y cientos y cientos de miles de enchufados públicos, es de auténtica vergüenza. Dicho sea entre paréntesis y con eso termino esta primera intervención. Del supuesto 2,6% de lo que quiera que hayamos crecido, un tercio ha sido debido al gasto público. Lean ustedes al despilfarro público, porque no hay inversiones, sino hay gasto simplemente de pagar nóminas, de pagar comilonas y de gasto público. Es decir, que un tercio de lo que dicen que hemos crecido ha sido gasto público. Esto, señoras y señores, es el camino directo a la ruina. Nos estamos manteniendo, porque el Banco Central Europeo sigue manteniendo una política disparatada que está hundiendo al sur de Europa, de prestarnos todo el dinero que queramos a interés cero. Pero el día que esto termine, y acabará terminando, en cuanto se vaya el señor Draghi, que será a medios de este año, España va a entrar en una situación de insolvencia total. Pues ahí han escuchado, amigos, yo creo, el comentario acertadísimo del profesor Roberto Centeno, una de las ventas privilegiadas de este país. Y es evidente, si usted gasta más que ingresa, ¿qué es lo que pasa? Porque se va a la ruina. Ya lo vivimos con Zapatero y parece que los españoles queremos vivir lo que vivimos recientemente, hace unos años. Amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente, porque ustedes saben que aquí queremos muchísimo a los señores que hacen la revista Mongolia. Esos señores que tienen unos acertados comentarios, y en este caso sobre el partido de Vox, ese partido que tanto le gusta al señor Roberto Centeno. Quiero que escuchen lo que decían de Vox y luego lo vamos a comentar, porque son dos comentarios que va a crear aquí un auténtico tsunami de polémica. Vamos a escucharlo. Bueno, cuando ya nos habíamos acostumbrados a las fake news o noticias falsas, viene Vox y se inventa los debates falsos o... ¡Fake debates! Así es. Vox ha sacado de la manga un debate falso que no teníamos en España sobre el uso de armas. No lo teníamos en España porque no creíamos que éramos tan anormales. Así es. Vox ha llevado a los medios este debate. Armas, ¿sí o no? Como esta mierda no puede parar aquí, Mongolia propone a Vox otros falsos, debates maravillosos, para que podamos abrir el marion de cosas que están ya superadas. El primer fake debate. Esclavismo, ¿sí o no? Otra para Vox. La cara de Franco en los billetes, ¿sí o no? Importantísimo. Tauromaquia en las escuelas, ¿sí o no? Uy, este le va a encantar a Vox. Mujeres al volante, ¿sí o no? Y el más importante. Tortilla con cebolla, ¿sí o no? Hombre, siempre con cebolla la tortilla, Edu. Siempre con cebolla. Bueno, con cebolla es propia de Blandengues, no es de Vox. De Blandengues. Somos sensibles con cebolla, un poquito de dulzor. Bueno, lo que podemos hacer es llegar a un acuerdo. Esclavismo, ¿sí? Tortilla con cebolla, ¿sí? Ay, no sé, la tortilla te la compro, ¿no? Pues ahí tenemos a estos dos personajes con esa cara que ha visto usted, de una inteligencia superior al normal, pero que lógicamente yo creo que no entendemos este humor rancio y casposo que lógicamente se basa en amigos, en subvenciones y en que hay una televisión que se llama La Sexta, pues que parece que tiene un objetivo muy claro. En este caso es Vox, pero en multitud de casos ha sido el Partido Popular, Ciudadanos, etc. ¿No, José María? A mí lo que me sorprende, es verdad que, claro, los catalanes no son muy graciosos en general. Nunca ha habido algún catalán, algún humorista destacado, pero el catalán en general no tiene gracia, se le admitían otras virtudes, la laboriosidad, en fin, muchas en relación a las cosas económicas, ¿no? Pero, claro, que existan revistas como esta, quizá el nombre es muy apropiado, con perdón, naturalmente, de los mongoles, que pasen por ser humorísticas, a mí lo que me sorprende es que la ausencia absoluta de gracia, ¿no? Es una persecución. Sí, pero, claro, claro, parece que es la intención, ¿no? Pero el humor, cuando se ejerce como crítica, para alcanzar sus efectos críticos, tiene que ser gracioso, porque un chiste, que los hay muy agudos, que retrata una realidad social, política, personal, para darle la diana, y para hacer, tiene que ser gracioso. Si no tiene gracia, el objetivo, la intención, se pierde. ¿Qué es lo que les pasa a estos grandes chorras? Claro, yo me resisto a llamar cómicos o humoristas a esta gente, son grandes chorras, ¿por qué es que no tiene gracia? Porque hay gente muy malintencionada, con muy mala uva, pero que tiene mucha gracia. Te podrá no gustar lo que dice, pero te tira de la risa, y admites, en ese caso, que la crítica o el daño puede ser mayor. Yo creo que esto no hace ningún daño. Esto lo que es la expresión de la estupidez, esto es catalán, ¿no? De la estupidez. No, no son catalanes. No, o nacionalistas, pero son nacionalistas. Sí, bueno, yo creo que es un... da lo mismo la región que vengan, ¿no? No, 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 porque Cataluña, que tiene una región estupenda... No, bueno, yo veo un acento que no es catalán. Así como Andalucía es la tierra de la gracia, de la sal, es evidente que comparado con los andaluzes... Bueno, en Cataluña, amigos, yo creo que es una tierra de grandes humoristas, y esto todo hay que decirlo, pero vamos a seguir escuchando lo que decían estos tipos, porque el ataque ya sobrepasa un poco el sentido común. Escúchenlos. Ahora vamos con Estamos Hartos, especial Calidad Democrática. Estamos hartos de la calidad de algunos de nuestros políticos y de sus declaraciones. Estamos hartos de que la política esté tan desacreditada que en algunas ocasiones solo quieran llegar a ella inútiles arribistas. Estamos hartos de que hay algunos líderes políticos que están preocupadísimos por si ponen o quitan lazos de edificios públicos. Estamos hartos de que puedan llegar al Congreso políticos que son tan españoles que pagan sus impuestos fuera y tan liberales que reciben subvenciones. Estamos hartos de que puedan llegar al Congreso algunos políticos... Perdón, algunos delincuentes, homófobos, machistas, racistas, fascistas y negacionistas del holocausto. Estamos hartos de que haya candidatos políticos con gravísimos antecedentes penales. Estamos hartos de que haya candidatos políticos más preocupados por el lugar que ocupan en la lista electoral de su partido que por servir a sus conciudadanos. Estamos hartos de que los partidos políticos piensen que para gobernar vale hasta un puto mono. Bueno, pues lo han escuchado, amigos. Llaman claramente inútil arribista a Santiago Abascal. Yo creo que, señor Centeno, ¿usted cree que Santiago Abascal es un inútil arribista, como dicen estos señores? Bueno, vamos a ver, me va a permitir usted. Estos es una pura chusma. Son el lumpen, el puro lumpen. Entonces, yo no me voy a comentar lo que dicen estos mierdas, que no hay por dónde cogerlos. Si me lo vas a permitir, que no lo diga. Pero, sin embargo, hay dos o tres cosas que... Ah, bueno, quiero romper una lanza por los humoristas catalanes. Porque uno de los mejores humoristas que ha habido en España de todos los tiempos ha sido el catalán. Eugenio. Eugenio. Eugenio es que tenía una gracia que, bueno, yo creo que es de los dos o tres mejores que ha habido en los últimos cien años. Por lo tanto, en Cataluña hay de todo. Hay de todo, pero, bueno, tenemos lo que tenemos. El problema de esta chusma, de este lumpen, es que tienen una emisora de televisión, que es la Sexta, que se abrió gracias al dinero que le dio el señor Rajoy. Porque los podía haber cerrado, la Sexta podía haber cerrado el país, el Pravda, pero les ayudó a ellos y les ayudaron a salir. O sea, que la culpa la tiene el miserable Rajoy que permite que una emisora de este tipo esté ahí. Y lo único que tienen que hacer ustedes, señoras y señores que me escuchan, es aquellos señores anunciantes en la Sexta, no compren los productos que anuncian. Y punto, pelota. Y dicho esto, sí hay dos o tres cosillas que han dicho este lumpen que sale aquí, que sí las quiero señalar. Empezando por la primera, porque no me acuerdo de todas, se han dicho tal cátero de estupideces, sandeces y sinsentidos, que tampoco sé si solo se dirigían a Santiago Abascal. Porque, claro, Santiago Abascal, que yo sepa, estará, estará, estará. La han llamado inútil arribista. Inútil arribista. Y la han comparado con un mono. No, pero yo... Con un chimpancé, perdón. No, no, no estoy muy seguro que... Bueno, ahora voy a ello. Sí, decían inútil arribista y sacaba la cara de Santiago Abascal. Ah, que sacaban la cara de Santiago Abascal. Sí, sí, claro. Bueno, pues vamos a ver. Primero, pedazo de miserables de lumpen, ¿eh? Que esos son unos mierdas. Pero unos mierdas de la mierda, de la mierda a mierda, ¿eh? Vamos a ver. Primer punto. Derecho a la legítima defensa. A ver, pedazo de excrementos. En toda Europa, en todo el mundo civilizado, existe una cosa que no sabéis, porque sois unos ignorantes y unos analfabetos, que se llama legítima defensa. Legítima defensa. Y tampoco sabéis, porque sois escoria, que España es el único país del planeta donde la legítima defensa está castigada por la ley. Es decir, hay una interpretación de la ley según la cual, si entran unos ladrones en tu casa y violan a tu mujer o violan a tu hija o le pegan dos cuchilladas, tú no tienes derecho a defenderte. Porque si te defiendes, tienes que esperar, como dice el cosmopaleto de Rivera, tienes que esperar a que venga la policía. Claro, la policía ni viene ni se la espera. Bien. Bueno, pues no lo puedes hacer. Y si lo haces, se te cae el pelo. Como se le ha caído el pelo a un anciano que violaron a su mujer en Canarias y se defendió y le han caído tres años. O a un policía municipal que le entraron una banda de narcos gitanos que violaron a su mujer, le querían matar y entonces el tío se defendió y le piden 20 años. Entonces, escoria de mierda. A ver, ¿qué es lo que queréis vosotros? ¿Que España sea el único país del planeta donde no se puede defender una persona en su casa? Es que no hay por dónde cogeros. Bien. Esto, nada más decir una cosa para información de los telespectadores. Entonces, ayer en Italia se aprobó una ley de autodefensa mucho más dura de la que había, porque en España es que no la hay en absoluto. Don Roberto, luego se me quejan mucho los telespectadores de los insultos que usted dice. Bueno, vamos a ver. Esta chusma que ha salido ahí, porque son chusmas, son, como decía mi maestro Antonio García Trevijano, son el lumpen proletariado. Esto es el lumpen. Porque no... O sea, que usted no está insultando lo que está describiendo. Estoy describiendo, efectivamente. Es que esto es una clara importante para los telespectadores. Que sepan que es una descripción. Que lo pueden ver ellos también, perfectamente. No hace falta que yo les diga que son el lumpen y que son una chusma. Es que, evidentemente, lo son. Porque, claro, estos señores que están defendiendo, que dicen también lo de los lazos. Que eso no tiene nada que ver con Santiago Abascal. Dicen lo de los lazos. Lo de los lazos son una organización criminal que tiene atemorizada a la mitad de Cataluña y que está siendo juzgada y que les van a caer 30 años de cárcel. Y que el señor Sánchez ya les ha prometido que, si él es presidente, los va a asuntar. Y eso serán los españoles los que tengan que decidirlo. Pero, ¿cómo han llamado a Santiago? Inútil la revista. Mira. Se la han comparado con un chimpancé. Mira, mira. Miserables. Miserables. Porque si son unos miserables. El político ahora mismo que más capaz, más, con más, digamos, el único político de los que hay, que se presentan a estas elecciones, que primero, defiende la unidad de España. Segundo, tiene un programa económico que va a sacar a España de la crisis. Que va a solucionar el problema, de verdad, el problema de las pensiones. Que va a bajar los impuestos. Porque este señor, al contrario que los demás partidos que dicen que van a bajar impuestos, pero no dicen de dónde coño van a sacar el dinero, en el programa del Vox está perfectamente determinado. Porque van a recortar el gasto político y las subvenciones de todo tipo, las duplicidades y mil y una cosas. Y de ahí va a poder salir. Por lo tanto, que digáis eso es que sois una auténtica chusma. Mirad, ¿por qué no miráis? ¿Por qué no miráis ya puestos? ¿Por qué no miráis la entrada gloriosa que hicieron la gente de Podemos cuando llegaron al Parlamento español? Y entraron unos tíos sucios, despeinados, con unas rastras, otra dándole el pecho al hijo. Que si hubiera sido en el Soviet Supremo, los hubiera mandado, se hubiera directamente. Que en ningún país del mundo se ha visto un espectáculo tan vergonzoso como el que dio Podemos cuando entraron en el Parlamento. ¿Y qué más puedo decir de esta chusma? Es que no merece la pena ni decirlo. Yo creo que usted ha dicho ya todo. Pero nos queda muy poco tiempo y quiero que vea también, amigos, que ustedes vean, porque tenemos un político que está ya preparado para ser presidente. Porque dice, amigos, literalmente, ahí lo dice, dice Pablo Iglesias, que afirma en la sexta, que limpiar culos prepara a uno para ser presidente de gobierno. Lo importante no es hacer una carrera, hacer máster de dirigir de empresas. No, es limpiar culos de bebés. Esto es el máster supremo para ser presidente de gobierno. No escuche las declaraciones. Yo creo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo. ¿A lo sé como si fuera el primer padre que hace eso, señor Iglesias? No, pero yo me siento mucho más preparado después de hacerlo. Pues, amigos, ya lo ven ustedes, limpiar el culo de un bebé significa que uno está preparado para dirigir una nación de 48 millones de habitantes. Don Roberto, ¿usted está preparado o no está preparado? El problema de este comunista bolivariano no es el que diga estas barbaridades. El problema es que este señor quiere romper España y quiere llevarnos a la miseria y al hambre porque el programa que tiene es un programa económico de destruir a la clase media y llevarnos a España a la miseria y al hambre como en Venezuela. O sea, eso es lo importante y lo relevante de este personaje siniestro. Y nada más decirles una cosa, señoras y señores, este tío salió de limpiar culos y limpiar pañales y se presentó el otro día en sociedad y el sitio donde estaba, que tenía una plaza que cabían 8.000 personas, no había ni 3.000 porque estaba prácticamente vacía. Y se tuvieron que dar y tomar, vamos, que ingeniar los cámaras para poder hacer ver que había allí mucha gente. 3.000 personas de 8.000. Eso lo hizo ayer Santiago Abascal en una ciudad tan pequeñita como es Santander, donde había 2.000 personas dentro y 1.000 personas fuera y otra serie de miles que no pudieron ir porque sabían que se iban a quedar fuera. Y ya verás mañana, perdón, ya sabremos, mejor dicho, esta noche, lo que ha sucedido en Barcelona, que yo no sé si ha sido hoy o es mañana cuando... Yo creo que es hoy. Que es hoy. Bueno, pues esta noche sabremos las cifras de lo que ha ocurrido en Barcelona. Seguro que estará a reventar. Muy rápido, doctor. No, 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 pero la verdad es que es una ridiculez. ¿Usted está preparado después de limpiar culo para ser presidente o para ejercer algún tipo de profesión? Hombre, si le aplicamos el sentir humor y la ironía, se podía entender que después de pasar tres meses limpiando caca, pues va a hacer lo mismo en la política, es decir, que va a volver a limpiar la mierda de la política. Pero claro, esa ironía en un hombre, en un soberbio, vanidoso, estúpido como este señor que se está desprestigiando a marchas forzadas, pues no cabe, ¿no? Él lo verdaderamente es que quería presumir y quería presentar esa tarea de un padre, que es muy digna y es muy bonita, dicha de un modo suez, la quería presentar como un mérito para un político y para llegar a presidente de gobierno. Este hombre ha perdido el norte, se está absolutamente perdido este bolivariano chavista, pero sin ocultar la mala intención que tiene, ¿no? El peligro que tiene un individuo como este, que es un compendio de bajas pasiones y de la estupidez más asombrosa, ¿no? Nos quedan dos minutos, muy rápido, pero quiero tener la opinión de mis invitados sobre lo que ha dicho López Obrador. Amigos, no sé si lo ponen ahí en realización, ahí lo tenemos, López Obrador exige al rey de España que se disculpe por la conquista de México. La verdad que lo que tendría que decir, ya lo hemos dicho en la editorial López Obrador, es dar las gracias a España por haber creado México, ¿no, profesor? Bueno, verdaderamente lo de López Obrador, es que, bueno, es que este, 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 vamos a ver, este es bien vestido, es más culto, es más educado, es… Y más peligroso. Y más peligroso, es otro podemita. Este es un comunista bolivariano, que va a hundir a México. Los está haciendo un favor impresionante a los españoles, sobre todo a los madrileños, bueno, a Madrid, no digo a los madrileños porque a mí no me lo está haciendo, pero, aunque tampoco soy madrileño, soy de Salamanca, pero vivo aquí, pero mi mujer es madrileña, mis hijos son madrileños, esto, están saliendo, digamos, la gente que tiene dinero, está abandonando México a toda velocidad. Y en Madrid hay muchísimos millonarios mexicanos, o gente de dinero, de bastante dinero, mexicanos, que están comprando grandes mansiones en Madrid. Y el inmobiliario del alto standing en Madrid está subiendo una barbaridad. Primero fueron los venezolanos, y ahora están siendo los mexicanos. Que no es que estén saliendo del país exactamente, pero sí compran casas… Tomando posiciones. Tomando posiciones para lo que puedan venir. Y luego, hombre, obrador, machote, Primero, Cortés liberó al pueblo mexicano del sanguinario comportamiento de los aztecas, que los trataban como esclavos y les arrancaban el corazón estando vivos todavía para sacrificarlos. Y además, ya puestos, porque si eres tan machote, ¿por qué no le pides a Trump que te devuelva a Texas y te devuelva a California? Que sí, te los quitó, te los quitaron a ti los americanos. ¿Por qué no le pides que te los devuelvan, campeón? Muy bien. Muy rápido, doctor, que está usted con el móvil. Yo miraba así en mi diccionario de Vox… Que quedan 30 segundos, muy rápido. Ese diccionario de Vox, este López es obrador. Y aquí en la tercera acepción de la palabra obrar, el diccionario de Vox lo dice claramente, es defecar, expulsar excrementos. Este señor López ha obrado, en consecuencia, con su nivel mental, que además lo ha hecho, al parecer, para proporcionar el libro de su mujer, que es un libro contra la obra de Bernal Díaz del Castillo. O sea, que un presidente de México haga esta cagada, porque esto es una cagada, esto es de un obrador. Un error, un error. Para que se venda el libro, vender el libro de su mujer, que será una mierda, también, es asombroso. Yo, es un nivel en el que ponen la política… Doctor, no se equivoque, las viejas, como las llaman en México las mujeres, las viejas mandan mucho, así que le habrá dicho… Que hay que vender el libro, que hay que vender, que tengo que vender mi libro. Que si no esta noche te quedas sincerar. A mí me deja alucinado. Pues ahí quedan las explicaciones del doctor José María Aguilar. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias al doctor José María Aguilar. Muchísimas gracias al profesor Roberto Centeno. Y para que vea usted que cuando me manda un vídeo yo luego lo pongo, nos vamos a despedir con un vídeo suyo, para que usted vea. Amigos, nos despedimos de aquí, del mundo al rojo más rojo que nunca. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con este vídeo para que vean, para que vean ustedes, pues que no hay que dejar de lado a nuestros mayores. Y cuando Pedro Sánchez habla de eutanasia, pues que se acuerde de esta fábula. Escúchenla y nos vemos la semana que viene. La fábula del gallo joven y el gallo viejo. Un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral. El gallo joven mira a su alrededor, camina hasta donde está el gallo viejo y le dice, bueno viejo, llegó la hora de retirarte. El gallo viejo le dice, vamos, no me diga que tú vas a poder con todas esas gallinas. Mírame a mí, cómo me han dejado. ¿Por qué no me dejas aunque sea aquellas dos gallinas viejas que están en el rincón? Pero el gallo joven le contesta, piérdete viejo, tú ya estás acabado y ahora soy yo quien está a cargo. El gallo viejo le contesta, hagamos una cosa jovencito, vamos a echar una carrera alrededor de la finca. El que gane se queda con el control absoluto del gallinero. El gallo joven se echa a reír y le dice, vamos viejo, tú sabes muy bien que vas a perder, pero para no ser injusto te voy a dejar que salgas primero. El gallo viejo arranca a correr. A los 15 segundos el gallo joven sale corriendo detrás de él. Le dan la vuelta al portal de la casa corriendo y el gallo joven cada vez está más cerca. Ya está a sólo 5 metros detrás del gallo viejo y cada vez se le acerca más. De repente le dice la mujer del granjero, mira viejo, el gallo joven anda persiguiendo al gallo viejo. El granjero enojado saca su pistola y zaz, mata al gallo joven y dice, no puede ser el tercer gallo maricón que me sale en esta semana. Moraleja, no te metas con los viejos, la edad y la experiencia siempre le ganan la partida a la juventud. Las canas se respetan. Moraleja, no te metas con los viejos, la edad y la experiencia siempre le ganan la partida a la juventud.